¿Qué dicen los dos proyectos ingresados hoy? Proponen la eliminación del 100% de la tasa del umbrado que viene en la factura de luz de Enersa. ¿Y el proyecto del oficialismo? Proponen el 25% de la reducción de esa misma tasa. ¿El argumento? El argumento nuestro, bueno, es en realidad presentar una iniciativa ante un reclamo que manifiesta la ciudadanía. Entendemos que una reducción, una eliminación del 100%, al menos hoy, no es motivo de debate porque ese monto que se dejaría de recaudar, que son 217 mil millones, estaría, digamos, afectando otra contraprestación que el municipio, por supuesto, con la recaudación de las tasas, se ve brindado, digamos, en todas las obras y los servicios que el municipio brinda, que vemos, digamos, que este municipio ha tenido innumerables obras y mejoramiento de servicios que se ven reflejados justamente en esto. O sea, eliminarlo, ustedes lo consideran totalmente inviable. Al menos en esta instancia, en este periodo que queda de esta gestión, lo vemos inviable. Por supuesto, entendemos el reclamo, entendemos que hoy en día está complicada la cuestión económica de todos y todas, pero creemos que es un trabajo a la eliminación del 100%, un trabajo mucho más exhaustivo y nosotros también queremos dar una respuesta inmediata al vecino. En la tarea de comisión, ¿cómo creen ustedes que van a trabajarse estos proyectos? Ya nos reunimos nosotros porque, bueno, en esto que manifestaba que el Ejecutivo hizo eco en seguida, presentó el 29 de marzo la propuesta y el 4 de abril ya nos estábamos reuniendo en comisión de Hacienda y Legislación junto con el Secretario de Hacienda, el contador Eduardo Macri, invitamos a vecinos de la ciudad que se acercaron y, bueno, pudimos tener un diálogo bastante fluido y en un marco de respeto que, bueno, por supuesto, ellos argumentan la necesidad de tener la eliminación total de la tasa y nuestro Secretario de Hacienda manifestó con argumentos los motivos y el porqué, digamos que es un poco lo que acabo de mencionar, de la imposibilidad de hoy eliminar el 100% de esa tasa. Así que, bueno, será cuestión de seguir trabajándolo en comisión, tanto el proyecto del Ejecutivo como las propuestas que han presentado de la oposición para tratar de sacar lo que mejor se pueda para el vecino sin caer en una demagogia política y electoral.